¿Quién canta mejor? Automáticamente las chicas Ser tu esclava, quiero ser tu ama Te quiero acelerar, ser yo quien te profana Ser tu salvación, también ser tu villena Tú serías el ángel y yo casi ni humana Te amo desde hoy, no es solo tu lindeza Quiero tocar tu cuerpo, eléctrica, belleza Me tienes miedo, sé y culpas mi rareza No paro de llorar, patética tristeza Quiero ser tu esclavo, quiero ser tu amo Te quiero acelerar, ser yo quien te profana Ser tu salvación, también ser tu villano Tú serías el ángel y yo casi ni humano Te amo desde hoy, no es solo tu lindeza Quiero tocar tu cuerpo, eléctrica, belleza Me tienes miedo, sé y culpas mi rareza No paro de llorar, patética tristeza